¡Buenos días! Bienvenidos al canal chicos y chicas, otro día más. Pues bueno, hoy voy a... estoy aquí cocineando y no tenía pensado grabar hoy, hoy es viernes. Y... pero digo, iba a hacer lo de la becren este que os dije, el concentrado este de caldo de pollo y digo, se los voy a grabar porque aunque yo lo voy a hacer en la Thermomix, pues ya sabéis que se pueden hacer siempre las cosas, pues eso, con batidora y tal. Y digo, pues lo voy a grabar, digo, porque así veis ya los ingredientes, digo, y si os interesaba, pues... pues eso, ya se quedaba grabado. Y ya está, yo estoy por aquí sofriendo, que ya las tengo casi selladas, las costillas, porque hoy voy a hacer estufado de costillas y patatas. Tengo por aquí ya también las patatas cortas en gajos y hechas en agua. Ahora le voy a añadir, bueno, por aquí el sofrito de... el tarrito de sofrito, la sal, una hoja de laurel, un poquillo de pimienta negra, una pizquilla de colorante y unas hebrillas de azafrán. Eso se lo voy a añadir ahora al estufado. Y por aquí os voy a enseñar ahora los ingredientes que necesitaríamos para hacer el concentrado de caldo. Pero primero voy a seguir apañando el cocido. Y ahora os cuento. Bueno, chicas, os voy a enseñar los ingredientes, mirad. Para que veáis, concentrado de caldo de pollo. 300 gramos de contramulos de pollo sin piel ni hueso, aproximadamente 500 gramos con hueso, cortado en trozos. Y yo voy a utilizar pechuga entera, que ya os dije que no iba a usar el pollo y iba a usar la pechuga. Unos 200 gramos de verduras variadas, por ejemplo, apio, nabo, cebolla, ajo, puerro, cortada en trozos si fuera necesario. Yo he sacado por aquí zanahoria, pero creo que le voy a echar la más chiquitina. La cebolla que la tengo por aquí. Apio, un poquito de puerro, que ahora sacaré más si acaso. Y el de este, que lo había sacado allí, el nabo. 4 ramitas de hierbas frescas variadas, por ejemplo, romero, tomillo, perejil, solo las hojas. Bueno, pues yo de eso voy a usar, las tengo por aquí. El romero no tengo fresco y el tomillo tampoco este. Perejil lo tengo congelado, así que ahora después sacaré. 150 gramos de sal gorda, 100 gramos de vino blanco, una hoja de laurel, un clavo y 5 semillas de cilantro. Yo semillas de cilantro no tengo, o sea que los voy a omitir. El laurel lo tengo por aquí, el clavo por aquí, la sal gorda voy a usar esta y el vino blanco. Así que, pues ahora ya nos pondríamos a hacer la receta. Bueno, chicas, lo primero que nos pide es el pollo, así que yo ya lo tengo por aquí troceado. Es que tiro el trípode. Y se lo voy a echar. 310, vamos. Lo dejo ahí. Ahora nos diría que lo trituráramos. Así que lo pongo yo, que vea yo. 5 segundos, sin temperatura, velocidad 7. Bueno, ahora tendríamos que quitar el pollo y reservarlo de mientras. Bueno, chicas, yo ya tengo por aquí la verdura troceada, eran unos 200 gramos. Por aquí he troceado puerro, apio, o sea, nabo, apio, zanahoria, otro poquillo más de puerro que tenía por ahí y la cebollilla. Y ahora se la voy a añadir. Perfecto. Ahora le añadiríamos la especia, un poquillo de romero, otro poquillo de tomillo y el perejil. El perejil, que yo voy a usar este de mercadoras, que viene ya troceado. Ahora taparíamos el vaso. Y lo pondríamos, como que veáis, 10 segundos, velocidad 5. Ya una vez picado, nos pide que bajemos los ingredientes aquí en el fondo, que mirad, como se han quedado detrás ceado. Pues eso. Lo bajamos todo al fondo. Y 150 gramos de la sal gorda, ¿vale? Esto es lo que va a hacer por mantenerlo. Sal gorda. 100 gramos de vino blanco. La hoja de laurel. El clavo. Uno. Un clavo. Y el cilantro, que ya os digo que yo, como no tengo, pues, ah, lo voy a tapar yo. Y el pollo picado. Ahora taparíamos. Mirad. Serían 25 minutos, temperatura varoma, velocidad 2. Y ahora ya, pues, a esperar. Ahora, yo esto ya lo tengo hirviendo. Y, pues, eso, lo voy a apagar. Lo voy a apagar porque son las 11 y media. Y ya lo que me quedaría era, pues, sería echarle un par de vasos más de agua y las patatas. Así que, como eso, hasta que no llegue la hora, lo ha roto. Todo. Hasta que no llegue la hora del mediodía, pues, no echaré las patatas, obviamente. Y nada, voy a recorrer un poquillo aquí. Me acaba de dar un golpe de tozo. Que me iba a morir. Bueno, como me ha sobrado un poquillo de pechuga. Vaya, básicamente media pechuga, que le he cortado un poquillo más. Y he troceado aquí en un tape un poquillo. Y ese lo voy a congelar para hacer, para cuando haga algún día arroz. Pues, le he hecho el pollillo este, gambillas, guisantes, espárragos. Ya sabéis que yo le he hecho todo lo que tengo. Y esta la voy a hacer filete. Y esta noche voy a sacar otro tupper de sopa. Y hago esta pechuga a la plancha, vuelta y vuelta. Y tenemos la cena preparada. Así que nada, voy a hacer eso ahora mismo. Chicas, esto ya han pasado los 25 minutos. Y ahora nos dice que le quitemos el cubilete y le pongamos el cestillo. Un minuto a... Velocidad 4. ¿Vale? Y yo mientras por aquí he sacado esto. Una cubitera, ¿vale? Y un tarrito de cristal. ¿Para qué? Para poner un poquito aquí en el tarrito de cristal y poder tenerlo en la nevera. Y luego cada vez que haga un guiso, pues con una cucharada y échasela al guiso. Y esto, aquí voy a echar, voy a llenar la cubetera entera y congelarla, ¿vale? ¿Para qué? Pues para hacer, pues eso, mini pastillas. La congela y luego puedes sacar simplemente una pastillita y echársela a la olla. Porque no tengo más cubitas, eran chiquitillas, tengo otras, pero hacen los cubitos más grandes. Entonces ya va a ser mucho. Y pues eso, después la mezcla, otra poca de mezcla. La nevera, que en la nevera aguanta un mes, ¿vale? Esta mezcla en la nevera aguanta un mes. Y la de los cubitos, tres meses congelados. ¿Vale? Pues eso. Esto ya está para terminar. Y lo que os decía, que vierta en un tarro hermético. Deja de enfriar antes de utilizarlo y conservarlo en el frigorífico. ¿Pues listo? Vamos a ver. ¡Pues! Mirad qué masa. Voy a bajarla. Y ya os contaré. Mirad que no se veía contra el... Pues eso. Ya os contaré cómo resultan las cocidas. Nada, voy a coger una cucharilla y ahí... A ir rellenando los cubitos estos. Bien, ya os contaré. ¡Gracias! 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 Bueno, mirad chicas Esto ahora hay que dejarlo enfriar ¿Veis? Este lo guardaré en la nevera Y este, por lo que os he dicho, lo congelaré Y tengo pues para varias veces Y bueno, voy a salir ya hoy de la cocina Aunque son las 12 Y dentro de un ratillo Tengo que meterme a cazar las patatas A la secadora le quedan Dos horas todavía Que no veáis la que me ha liado la niña Porque hoy le he lavado el osito y el piolín Que son sus muñecos inseparables No lo había visto que lo había metido en la lavadora Pero como me ha visto ir al zapatero Para meter las deportivas suyas y lavarla Pues ha venido corriendo Y la ha visto desde el bombo La que me ha podido liar La que me ha podido liar Bueno, pues hasta otro rato pendiente De que terminara la lavadora Cuando ha visto que lo había metido todo en la secadora Ha venido corriendo para que le diera osito Y digo, no, osito se está secando Bueno, pues otro rato de llanto Me ha costado lo más grande Entretenerla Y ya está Aquí la tengo dibujando Que me tiene el culo en la calle Esta niña Porque la tengo hoy sin Sin pañal La tengo sin pañal Para ver si así La motivo un poquillo más todavía Para ir al baño Y nada Pero Poco he conseguido ahora mismo Ella me pide alguna vez Mínimo una vez al día Hace pipí en el baño Pero Digo A ver si A ver, en mi casa no hace frío Entonces digo A ver si así consigo Pues eso Quitarle antes el pañal No conseguí una Mira donde tengo ahí unos leggings Secándose Porque digo La dejo sin pañal Y nada No conseguí una Lo que os decía Dos veces se me ha hecho pipí Primero en el chandilla Que llevaba puesta La puse a secar Le cogí en los leggings Se los puse Y al ratillo me dice Mamá pipí Y se habían bajado Los pantalones aquí en el salón Y me había hecho pipí en el suelo Claro Al subírselo Pues se ha mojado el pantalón Así que otra vez está secando Obviamente No la voy a dejar Salir a la calle Con esa ropa Pero digo Para estar aquí en la casa Como va a estar todo el día así No voy a estar ensuciando Todo el armario Cada dos por tres Pero nada Voy a ver si lo consigo Que veo que hoy no consigo ¡Uuuh! ¡Qué moco! Que no consigo mucho Pues ya está Lo dejo y ya está Y poco a poco Pues ella ya Por lo menos eso Me pide una vez al día Y ya está Y poco a poco irá pidiendo más ¿Me da rato o no? ¿Por qué no pides pipí? Mírala, ¿eh? Qué pitazo ¿Por qué no pides pipí en el bate? Pipí se hace en el bate Claro ¿A que sí? Como en los niños mayores Y ya está Pues eso Ahora voy a ponerle un pañal Y vamos a salir un ratillo al parque Parece que hace solecillo Estoy viendo que corre airecillo Pero bueno Por lo menos salimos y Y nos distraemos un poquillo ¿Verdad, Maya? Tiene la cara Y las narices de cortar El angélico mío De... Oye Eso no se hace Del resfriado Pero bueno, ya está Aquí estamos las dos Sobrellevándolo como podamos Dile hola Hola Dile hola Hola Hola, hola Mira, mira que tontería prendido ¿Qué payasa es? Pues nada, eso Voy a vestirla Y salimos a dar un pasillo Mira ¿Dónde está la gallina? Mira Mira Hola, gallina Hola 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 Hola, gallina Mira, mira cómo vienen Mira cómo vienen todas ¿Qué hace el pavo? ¿Eh? ¿Qué hace el pavo? No, no le da la muñeca ¿Qué hacen las gallinas? ¿Gallinas? ¿Le dices adiós a la gallina? No ¿No? No Cuidado Bueno, pues vamos a dar un paseo Adiós, perdón Adiós, perdón ¿Dónde estás? ¿Eh? Hace aire frío Pero aquí ya te metes más en el campo Te sales del pueblo Y como que se está más a gustico, la verdad Corre aire y el aire es frío Pero bueno, haz lo que haz ya en invierno Vamos, vamos Y nada Vamos a ver si nos da un poquito de vitamina D Pero un poco porque esta niña Esta niña pronto se cansa y quiere brazos Así que vamos a andar nada más por los llanicos Vamos a andar por los llanicos Cuando empiece la cuesta acá allá mismo Sí, sí, sí Vuelta para abajo Porque si no me toca a mí hacer brazos ¿Eh, Amaya? ¿Eh, Amaya? La verdad que sí estamos a gustico en el campo Uf, acabamos de llegar Madre mía No me voy a meterse aquí en el pueblo Tela Tela, tela Pego las manos con jelaica Voy a ponerme Los zapatos de estas en casa Porque a mí me pinchan Los zapatos de la calle es que me pinchan No me ha llegado a la casa Uf, pero qué, 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 qué frío Y sobre todo aquí en esta calle nuestra Que está la umbría Vengo con las manos como carámbanos Y el moco es que se me cae Uf Bueno, y a ver si le pongo los dibujillos a la niña Y poco más Y esperamos que llegue casi la hora de comer Bueno Y como bien tarde que es Voy a ver si hago ya la cama Que son las 1 y cuarto casi Yo creo que ya se habrá oreado bien, ¿no? Es que, pues me bajo y La verdad que se me olvida Pero la hago en dos minutillos Yo creo que ya se me olvida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Chao.